¿Qué pasó? Medio, porque resulta que llegó algo de afuera Ay, qué complicación Para vos, Hernán Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ahí va ¿Qué pasa con la sorpresa? Es que está viniendo Cumple, Er, te queremos mucho Hola, Er, un beso muy grande Yo quiero decir, tú eres una persona que no es solamente linda afuera, de verdad Es muy linda, pero muy linda, una persona muy linda adentro Es un buenísimo padre, un buenísimo esposo y un amigo increíble Sí, un amigo increíble Está bien, tiene el pie feo Pero es lindo Es lindo, es lindo Te amamos Te desejo mucha, mucha, mucha felicidad, ¿viu? Besos, Er Hoy va a ser una fiesta Bola y guaraná, muy dulce para vos ¡Qué bueno! ¡Chucha, con calla, con hija! ¡Qué linda! 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 Gracias.